como estamos amigas y amigos del signo de escorpio comenzamos amigas y amigos del signo de escorpio activamos las redes sociales vamos a darle paso a las redes sociales vamos a colocarlo pero vamos a ver a ponerlo amigas y amigos a ustedes están llegando los enlaces simultáneamente estamos en vivo y en directo y cuando hacemos el signo que empezamos el signo activo instagram activo twitter facebook pero sobre todo directamente con youtube bienvenidos y bienvenidas a tu canal de youtube vamos con el corte quiero un arcano mayor dame la rueda de la fortuna dame la rueda de la fortuna dame oros también arro de la fortuna también oros dame la rueda de la fortuna también oros de oros dame la rueda de la fortuna oros amén dinero La carta del diablo, un arcano mayor. Bastos, la familia. Mira. Estos días, cuando he leído las cartas para ti, he sido muy directo y te he hablado con mucha, como siempre lo hago, con mucha transparencia. Primero que eres mi signo del Zodío. Tengo ascendente Scorpio según mi partida de nacimiento y según mi mamá soy ascendente Leo. Entonces, fíjate lo siguiente. He venido estos días diciéndote cosas espirituales muy, pero muy contundentes. Yo siento, yo siento que quizás no es hoy. De repente yo digo wow, espectacular, pero yo siento, yo siento que para Scorpio algo grande, algo maravilloso, algo positivo va a suceder. A algo grandioso, maravilloso, positivo va a suceder. Entonces, Bastos, esto te está diciendo. Es una, es una gran oportunidad de vida que tú vas a tener. Es una gran bendición de vida que tú vas a tener. Es una gran fortaleza de vida. Es una gran fortaleza de vida que tú vas a tener. Es una gran fortaleza de vida que tú vas a tener. Porque tienes mucho por hacer. Tú, Scorpiano, tú, Scorpiano, tienes mucho por hacer. Ruedale al universo, al Padre Todopoderoso, que te dé larga vida para que puedas cumplir uno a uno cada sueño que tú te has propuesto. Uno a uno cada sueño que tú te has propuesto. Entonces, Bastos, pídele al universo, pídele al Todopoderoso. Esa bendición, esa bendición, esa bendición, para que el bienestar que le estás pidiendo al universo sea proclive para ti. Vas a agarrar dinero. Vas a tener dinero. Veo que. Tú has tratado como de ahorrar. Tú has tratado como de ahorrar. Pero el problema que tiene Scorpio, todos los Scorpianos y Scorpianas, es que cuando tenemos algo de dinero y vemos que nuestra familia o nuestros seres queridos están pasando por una situación difícil. Y a ti, ok, te falta, tienen una necesidad, pero hay personas que lo necesitan más que tú. Scorpio se luna. Entonces, ¿qué pasa? Primero, yo veo. Yo no sé si es que tú te vas a mudar. Pero siento que hay una mudanza que te viene muy, pero muy productiva. Hay un viaje de negocios. Hay un viaje de placer. Hay un viaje de negocios. Bastos, la familia. Vas a construir una gran prosperidad en tu vida. Y te voy a decir algo, Scorpio. A principios de año, llévate más tu cuteca que, bueno, que gallina en patio de lobo. Entonces, fue difícil. Y te dije que un año para ti de organización, de planificación. Yo me recuerdo en predicciones 2024. Yo me recuerdo. Y también te dije que iba a ser un año de organización para poner en orden tu vida, para hacer negocios, para construir un proyecto, para mudarte, para hacer dinero, para viajar, para pagar deudas. La familia. Copas. Y te voy a decir algo. El mayor regalo que tú tienes. La mayor bendición que tú tienes. La mayor suerte que tú tienes son tu familia. las personas que verdaderamente te aman a ti, escorpiana, escorpiana la gente que no te deja caer la gente que no te golpea que no te humilla que no te daña, que no te hiere esa es la gente que de verdad te ama y veo copas copas tú vas a tener dos hijos hay un embarazo en puerta hay una reconciliación hay un sentimiento de amor hay la construcción de un hogar de una estabilidad emotivo-sentimental o sea, lo que te diré es quien es amigo amiga del signo de escorpio se acerca la abundancia a tu vida quizás no es orina pero escríbelo que me llamo Hermes Ramírez el mismo que viste y cansa te puedo decir que esta abundancia viene con tu familia pero también con las personas que verdaderamente te aman harás viaje harás negocios harás un proyecto eso sí saca de tu vida lo que no sirve aparta de tu vida la gente oportunista la gente que no merece estar a tu lado jamás y nunca y la gente que se quiera aprovechar de ti pensando que tú eres un banco o una entidad financiera en la salud no corras detrás del dinero no persigas el dinero vea que el dinero te llame ven a mí Hermes te estoy llamando quiero que vengas quiero que vengas pero ocúpate por tener larga vida por eso las cartas dicen pídele al cielo que te dé larga vida pídele al universo que te dé larga vida entonces en la parte de la salud si tú sabes que no puedes comer algunos alimentos no lo comas come productos naturales no comas tanta tanta comida chatarra que lo que te traes es un daño mira no que esa leche de almendra hay potes que dicen leche de almendra entonces tú leche de almendra no sé qué cosa 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 tiene todo lo menos leche de almendra ah pero hay hay frascos que tienen envases que tienen leche de almendra agua y sal esa es la que tú tienes que tomar ah pero si mira que este pan no tiene gluten pero tiene azúcar no tiene aquello tiene lo otro no comas ese ese pan una galleta o sea hay productos que vienen de otros países contaminados no se sabe cómo viene preparado no comas eso le estás metiendo a tu estómago algo que está perjudicando entonces en la salud tú tienes que cuidarte porque tienes que tener larga vida tómate las cosas con calma la rueda de la fortuna tú vas a disfrutar tu gran riqueza tu gran abundancia y tu fortuna primero tu familia las personas que verdaderamente te aman y las personas que tú amas no cualquiera por cualquiera tú tienes mucho billete y todo el mundo te va a amar y te va a querer no tienes nada nadie te mira nadie te quiere nadie te busca entonces que sean honestas honestos contigo en la parte económica oros el arcano de la muerte espadas tus muertos tus espíritus son los que te traen la riqueza a la puerta de tu casa tus espíritus de luz son los que te traen la riqueza a tu casa o sea los espíritus de la luz son los que te traen la abundancia la riqueza la fortuna a tu hogar yo te voy a ganar mucho dinero gracias a un sueño gracias a un espíritu que te revela la verdad gracias a una entidad que te cuenta el dinero te viene por la parte espiritual el dinero te viene a través de tus espíritus a través de tu cuadro espiritual órganos a tus ancestros dale de comer a tus espíritus guías atiende a tus cuadros guías espirituales en la parte laboral dinero popas felicidad bastos usted en la parte laboral montará su propio negocio emprenderá su propio rumbo laboral tu empresa va a crecer quizás no ahorita pero escríbelo que te lo digo yo que me llamo Hermes Ramírez que mi nombre es verdadero Hermes Ramírez usted va a tener dinero en la parte laboral va a hacer crecer su negocio y vas a tener un negocio no uno sino tres enfócate con la perspectiva hacia adelante ahorita está pasando necesidad dificultades y problemas tú vas a llamar a una amiga para que te preste un dinero para que tú pagues el alquiler olvídate olvídate del tango saca de su vida lo que no le conviene en el amor copas en la unión está la fuerza el amor la bendición del cielo usted está casado está casado aquí dice en la unión está la fuerza si tu pareja es tu apoyo tu respaldo tu solidaridad tu confianza te ha perdonado tantas cosas te ha valorado en tantas cosas pero que han tenido sus atajeros sus dificultades sus crisis sus problemas eso son cosas naturales pero que tú amas es una bendición del cielo es un mandato divino dice que la unión está la fuerza un regalo que te viene del cielo una bendición que te viene del cielo tú amiga amigo que estás casado dice aquí el amor florece ahora reinventate con tu padrita si te hagan monotonía mi amor vamos a salir vámonos tú sal vamos a salir una salidita vámonos para un lugar tú y yo podamos compartir conversatorio personal y bueno dejamos a los niños en la casa con la abuela le damos unos honorarios a la abuela abuela tómese su cobre vamos a una reunión familiar hace esto entonces aquí dale lo que el cuerpo pida dale cuerpo a mascarilla dale como dice dale alegría al cuerpo mascarilla entonces aquí comparte tu relación amorosa soltero vas a viajar vas a tener dinero vas a estar feliz ahorita le estás viendo las verdes al fruto pero mañana te vas a sentar a contar dinero te vas a superar vas a crecer vas a prosperar vas a tener éxito vas a tener abundancia vas a tener riqueza pero sobre todo los caminos se te van a abrir en la parte veo que usted va a ser madre va a ser padre veo que alguien quiere volver a tu vida del pasado alguien va a desviar estar contigo del pasado alguien va a necesitar estar contigo del pasado copas oros a usted le depositan un dinero a usted le pagan un dinero usted va a cobrar un dinero usted va a recibir un dinero divorciado copas hay embarazo en puerta dinero espadas no mira o recibes un dinero por una demanda por un juicio amigo si usted va a vivir por ejemplo a Francia y usted tiene amores con alguien que está conociendo tenga cuidado hoy día tú tienes que tener mucho cuidado con esta situación de las nuevas leyes de la gente que se aprovechan de la inocencia de los demás de los escándalos y estas cosas tiene que tener mucho cuidado porque hay personas malintencionadas que pueden buscar la manera la forma de hacerte daño sin tú hacerle absolutamente nada sin tú hacerle absolutamente nada entonces se para divorciado terminarás una relación amistosa con alguien que tú pensabas que era tu amigo o tu amiga aunque tú no creas hay un pago un abogado va a hacerte un pago o cobras un dinero hay una fiesta una reunión un compartir hoy divorciado te vas a preocupar por la familia vas a irte a un lugar a compartir con personas que quieres y que amas para arreglar un asunto legal unos papeles unos documentos legales ya regreso Sagitario ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Sagitario ¿Qué? 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 Gracias.